Bueno, pues me he dado cuenta que como la página web de Antena 3 ha cambiado, realmente ahora es bastante más complicado acceder a los blogs de Antena, porque están en una figura mucho más pequeña. Pero bueno, sí que quería aprovechar que en la medida que podamos vamos a seguir, si no semanalmente, pues cada dos o tres semanas, pues de alguna manera vamos a seguir estando con vosotros. La semana pasada creo que tuve la sensación de que respecto a lo que ha pasado en Triborrey y Pepe Navarro, pues no me entendisteis. Más que nada porque si bien habéis escrito en mi blog, porque creo que ahora es bastante más complicado acceder, sí que habéis escrito en el blog de Antena 3. Y yo quería explicar algo, realmente la sentencia del juez lo que recoge es exactamente, casualmente, lo que muchos periodistas hemos dicho en plató. Y es que, para que todos lo sepáis, el hecho de que Pepe Navarro se haya negado a realizarse las pruebas es la prueba concluyente para la jueza. Pero no significa que Ivón Reyes haya podido demostrar que ha estado con Pepe Navarro. De hecho, para que también lo sepáis, el juez tira, la jueza en este caso, da un tirón de orejas tanto a Ivón Reyes por sus contradicciones como al propio Pepe Navarro. Incluso respecto a la pensión alimenticia, si bien Pepe dice que no tiene ningún ingreso y la jueza no se lo cree porque hay un bien patrimonial que es objetivo, como varios pisos que tiene en Madrid o locales, la jueza considera que Ivón Reyes tiene un nivel de vida tan sumamente alto que es capaz de trasladarse de un día a otro a vivir a Miami, algo que la gente de a pie realmente no puede hacer por lo que implica un traslado, sobre todo de un país a otro. Por eso le reduce la pensión alimenticia de 1.200 a 1.600. Yo no tengo nada en contra de Ivón Reyes. Considero que está en su derecho de solicitar las pruebas y buscar el origen y el padre de su hijo y para eso existen estos procesos de filiación. Lo que yo quiero recalcar es que ella hablaba de cuatro años de relación sentimental ante el juez, dice dos. Quiero recalcar que tengo mis dudas y esto realmente para ella ha sido y es un negocio y al fin y al cabo ella es la auténtica madre quien ha cuidado y quien sin duda quiere a su hijo. Esto no es criticar a Ivón pero poner sobre la mesa, por cierto, lo mismo que ha puesto la jueza en la sentencia. Bueno, mis compañeros siguen entrando porque ha entrado en un camerino que no es mío, así que yo os dejo. La próxima semana nos vemos y voy a dejar a mis compañeros que tienen que entrar y nos quedan como 10 minutos para empezar el programa.